Julieta Pollo se está presentado en la calle Corrientes con la obra Coqueluche. Las últimas tendencias que luce la joven. Julieta Pollo como es la carta astral de Julieta Pollo el vídeo retro de Julieta Pollo después de filmar papá. Por un día que se hizo viral la picante respuesta de Cotir Romero contra la mamá de Julieta Pollo tras un polémico comentario el curioso accesorio que adquirió Julieta Pollo y que podría perjudicar su salud noticias los chamanes de la tribu Marie Claire tres tipos de amigos que deberías tener para ser feliz según los expertos de Harvard Caras cual es el verdadero paradero del Pity Álvarez los detalles para brisas Volkswagen prueba el nuevo Taus tendrá versiones híbridas compartí esta nota Julieta Pollo decidió armar las valijas el día de ayer y realizar una escapada asunción Paraguay el motivo seguramente cumplir con algún evento que requerían su presencia o simplemente unas mini vacaciones para relajar la mente por tanto trabajo y es que la ex participante de Gran Hermano 2022 se está presentado en la calle Corrientes con la obra Coqueluche entre el ajetreo de llegar e instalarse Juli siempre tiene tiempo para una de sus actividades favoritas la moda cabe mencionar que desde su salida de GH se convirtió en una de las influencias más fuertes entre los jóvenes que la siguen de cerca y se inspiran en las últimas tendencias que luce la joven a través de Instagram Stories la actriz se mostró en un vídeo ingresando a un shopping específicamente al local de forever 21 para explotar su latarjera de crédito y así lo aclaró suerte mi billetera escribió a modo de broma pero que terminó por cumplirse al mostrar sus compras en sus siguientes historias Julieta empezó a revelar en lo que fue gastando primero accesorios unas sevillas de mariposas y que adelantó que serán trendy las mariposas en el pelo ahora son la tendencia expresó lo cierto es que pollo gastó más de 200 mil pesos en ropa interior en esas cinco prendas íntimas Julieta pollo invirtió más de 100 mil pesos ya que cada una de las coulalis valen 25 dólares y el corpiño 50 dólares no me resistí para algo se trabaja en la vida expresó vale la pena recordar que pampita le había sugerido a la actriz que todo el dinero que gane en este tiempo lo ahorre para comprarse un departamento sin embargo al parecer la joven hizo oídos sordos al consejo de la modelo luego Julieta pollo fotografió todas las bolsas de compras y se pueden apreciar marcas como aldo forever 21 victoria secret y les preguntó a sus seguidores mediante una encuesta si les gustaría ver un haul de compras acto seguido lo acató y comenzó mostrando la lencería cremas labiales y perfumes que adquirió en versus para algo se trabaja en la vida escribió muy feliz de m